¿Cómo eres? Bueno, aquí con cara de emoción, de cara de puchero, con cara de emoción. Ahora dime otra cara, yo las voy poniendo, a ver. Cara de emoción. Cara de tristeza. Cara de que es Wednesday. Ahora cara de Wednesday. Wednesday Adams. Cara de que más? Cara de... Mejor explícales que me estás haciendo en la cara. Ok, te estamos poniendo unas sombras. Hoy vas de azul, entonces, estoy pensando si usar un pop of color, si usar azul en tus sombras o no. Mira, bueno, pues esto está azul y luego me voy a poner también otra ropa. Para el día normal también que tiene azul. También tiene azul. Bueno, entonces, sería muy buena opción, pero lo vamos a usar muy poquito. Vean mi super traje, comadre. Hoy traigo un jumpsuit. Oye, ¿por qué siento tanta electricidad en el pelo? Porque ayer te lo planchamos. Y le puedes, me puedes quitar. Ahorita te pongo poquita agua y te... Ah, sí, qué bueno. Mira, te traje este para el agua. Ah, ok. Ah, ok. Ay, ¿y por qué me veo así tan... Si no tengo filtro, se supone? ¿Por qué se ve así? Ay, pues porque... ¿Las luces? Foundation, la luz, sí. Es que si tienes la cara porcena... ¿Cómo se dice? De porcelana. De porcelana. De porcelana. De porcelana, ok. Aquí le estoy haciendo unas sombritas. Comadre, ¿saben cuánto nos tardamos en el maquillaje de Elisa? A ver, ¿cuánto creen? ¿Cuánto creen? ¿Cuánto creen? Hay que hacer un... Una encuesta. A ver, ¿cuánto se imaginan, comadre, que esta cara necesita... Muchos podríamos decir dos horas. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Cuánto se tarda normalmente la gente que se maquilla? Mínimo una hora, ¿no? Mínimo de hora a hora y media. Y no lo van a creer, pero con Elisa me tardo maquillándote, Elisa. De 10 a 15 minutos. Y también el peinado, ¿cuánto te tardas en total conmigo? Cuando he secado, unos 40 minutos. Cuando no lleva secado, 20 minutos. O sea que estoy lista en 35 minutos. Correcto. Y normalmente siempre estamos corriendo. En la práctica me das 10 minutos en el pelo y en la cara, ¿cuánto? ¿10 o 15? En, para el cabello te doy 15, de 15 a 20, para cara de 20 a media hora. Pero cuando estamos corriendo... Ah, cuando estamos corriendo es 10 minutos de peinado y 15 minutos de maquillaje. Y te hago nomás un color de sombra, un brillito y vamos. Que es casi siempre, porque siempre estamos corriendo. ¿Sí, Marcela? Siempre estamos corriendo. Siempre llegan tarde. Es que, comadres, imagínense, yo dije, ¡ay, qué bueno! Voy a tener mi show y ya voy a poder, este... Llegar a la hora que me dé la gana. Ay, no, tomar estos horarios como si fuéramos a arar el campo a las 4 y media de la mañana despertándote para la primera junta. Y durmiéndote porque estamos todo el tiempo buscando material durmiendo a la... Bueno, yo no puedo dormirme antes, a las 12 de la noche. Cuando me ven muy rozagante es porque tomo una siesta de una hora en... Como de 3 a 4, de 4 a 5. Pero por lo general eso sucede cada 15 días una vez a la semana. Pero sí es muy pesado, pero gracias a Dios, apasionante. A mí me encanta empezar mi día aquí a las 6 de la mañana. Porque hay mucha felicidad, mucho amor en este lugar. Ay, sí, aparte nos llevamos bien bonitos todos, ¿verdad? Sí. Sobre todo Javier y yo. Les quiero mostrar cómo llega Javier y me saluda. ¡Viene llegando Javier! ¡Javier! Vienes llegando, ven acá a saludar para que te vea la gente. ¿Qué estás haciendo? Ven, mi amor, para que... Estamos hablando del buen ambiente de laboral. Ah, bueno, ¿dónde? 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 Aquí, a mí me encanta. Elisa es divina la mañana, ¿no saben qué lindo? Bueno, ¿tú cómo ahorita llegas y qué haces? No, manda mensajes. Buenos días. No da órdenes. Bueno, ¿qué hago? Tomo más. No, pero llegas, no saludas. Llega y no saluda, Comar. Llega como un animal, el que llega, saluda. No. No dice ni buenos días, como si hubiéramos dormido juntos. No, no, no. Sí, ya estamos todo el tiempo hablando. Estuvimos hablando en la junta, estuvimos hablando en la noche. O sea, tuvimos una junta a las 4. Nunca se interrumpió. Ah, oye, por cierto, tú nunca vienes a las juntas. Marce, ¿verdad que nunca viene a las juntas este señor de la mañana? ¿Por qué? Porque hablan cosas que no tienen nada que ver con la junta. Y entonces, para escuchar mujeres, escucho en casa. Ah, ya tienes mujer en casa. Yo sé que tienes necesidad que te escuchen, pero no hace falta que todos escuchen. Nos ponemos unos tapones acá y cada uno escucha lo que quiere escuchar. Te voy a poner un tapón. Sos como Mayeli, que hablan y hablan. Oye, ayer en la noche también estaba hablando. Es que ya, te lo juro que no hay manera de que la estemos grabando porque, o sea, ¿ayer tomó o no tomó, Comar? Todos los días tomó. ¿Qué dijo? También la vi echando al pedo. Sí, ay, no. Yo no puedo, o sea, necesitaríamos contratar a alguien, Javier, para que esté viendo qué es lo que dice la señora. Bueno, a Mayeli, a Daisy. A Daisy, ¿qué dijo? No, ayer tuvimos a Daisy, ¿qué crees que dijo? ¿Qué dijo? Javier de Maloso le puso el video donde está, Mayeli, con su cachucha y su abrigo así de oso, dice, me acaban de dar cincuanta mil dólares de bonos. O sea, ya sabes, presumiendo, ¿no? Sí. Como le encanta. Show off de cuando llega a tener dinero. Y este desgraciado se lo puso a Daisy y Daisy que se prende y dice, bueno, pues entonces ya tienes con qué pagarme porque ya ves que de doscientos treinta mil dólares el juez ordenó que se le pagara y dijo que no le ha pagado ni un solo dólar y ya le dio pues la idea de que. Pero yo intercedí por la comadre, aunque la comadre no me quiera y ahí me dijo maldiciones en el show, que gracias por la publicidad, mi amor. Le dije, ay no, oye, ¿estás de acuerdo que se ha ganado con el sudor de sus puños a cachetadas e insultos esos cincuenta mil dólares, ¿no? Ajá. Los, los, o sea, se los súper merece, ¿estás de acuerdo? Sí. Y pues ya le va a caer, por andar de presumida, comadre, ya te va a caer a esta Daisy a que le pagues. ¡Oh, oh! Así fue cuando sucede. Seriani. ¿Verdad que tú fuiste el maldoso? Andaba amarrando navajas. ¿Cómo dice? Andaba amarrando navajas. Sí, amarró la navaja, sí, pero hasta. Oigan, ¿puedo tener el guión para que ensayemos? No. ¿Qué hora es y no ha salido el guión? ¿No ha salido el guión? Avísanos, por favor, Walter, cuando lo tengas, mi amor. Miren, comadre, les voy a enseñar algo que yo se lo presté, porque no te lo regalo, ¿eh, Javier? Es prestado. Miren, esta es mi secadora que me dio la diva. Dice Jenny Rivera. Aquí dice Jenny Rivera, amiga. Oye, esto que te presto, que es la secadora, ¿sabes qué es una joya, verdad, Javier? ¿Me vas a poner pestañas de clara de ella? Oye, estamos en semana. Ay, gracias. Semana festiva. Ay, repasame una columna, mi amor. Vean qué bonita nuestra, es como, como Katherine, no, es como Jacqueline Kennedy, nuestra productora. Vean qué guapa. Ay, ¿por qué no? Eres muy bella. Y es la mejor, Javier es bien barbero, o sea, llega, ay, a ella sí la saluda, hola, mi amor, y hasta le da a veces. Barbero. No, también a, también a Pepe, también a Pepe. Ah, también a Pepe se besa en la boca con él cuando llega. Le dicen, dámete la lengua. Oye, yo traigo mi Dyson, pero esa es la, la que hace. Ah, sí, 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 la que es cinco en uno, me encanta a mí, me encanta la Dyson. ¿Qué creídas son? Las mujeres de aquí son súper creídas. Menos yo, comadre. No, también. Ay, ¿por qué? Pero, mira, podemos ser, ser muy, muy, pero sí o no, Javier no la gana. Oh, mía. Ay, comadre. Ustedes no saben lo que es convivir con esta cosa todos los días. Ok, vamos a empezar, Javier. Bienvenida, Lisa. Apagá esto. Ah, ¿no quieres que den estos secretos? No, no. No, pero, es, es, eh, ¿no quieres? No, vamos. Van a saber. Bueno, comadres, yo sí lo quiero hacer, pero este que piensa que sus exclusivas se les quiere meter por el cucufacto no lo permite. A ver, dale, saluda. Ay, comadres, pero no me pintaste la boca, quiero que vean el trabajo final. Falta la ceja. Ah, no, 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 espérense entonces. Ok. Vamos, son siete y media. Uf, ya no alcanzamos a grabar el promo que va a, es, estamos apresurados, comadres, porque completamente en vivo hacemos el show para Amas en México, canal 7.2, 10 de la mañana, hora de México, que para nosotros aquí en Los Ángeles son las 8 de la mañana. Y saben ustedes que manejamos diferente información? Por eso tienen que vernos, comadres, y sirve que nos ven en la televisión con la pantalla más grande para que nos cuenten las pecas de las nachas, por ejemplo, cuántas pecas, cuántas arrugas tenemos. Y a veces tienen diferente información. Sí. Vean cómo con la, ven, qué tal se ve. No me dejes de irme cerrando tampoco, ¿eh? No me dejes el arco así como, uuuh. Claro que no. Ay. Tienes unas cejas, sasa, 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 sasa. De sasa, sasa, yakuza, yakuza. Exactamente. Y Elisa no se saca la ceja aparte. ¿Qué es esto? Sería bien. Seguro se vomitó ahí. Eh, la chica de, que tiene el loft, el toruca loft donde vivo. Ya. Es que mira, si o no se me van a ver así como. Por eso, fíjense, para cuando está así, este tipo de corte de, a mí casi no me gusta porque, el, digo, el vestido está padrísimo, ese Aaron Gómez, pero no me gusta porque luego me veo así como unas chichotas. Ya no está de moda las chichis, no se hagan chichis, comadre. Lo, lo que está ahorita cool es sin chichis. Y todas las que quedamos con unas chichotas, a ver qué fregados hacemos. Pues enseñarlas, porque entre más no las tapamos, más gordas nos ven. No, pero ve cómo me veo como, como, como si estuviera más gorda de lo que estoy normal. Pues por eso, porque te las, están tapadas. Mira, bájate eso y súbete las chichis y ya no te vas a ver. No, porque me avergüenzo. Me avergüenzo yo. Es lo que tenemos que hacer, perder la vergüenza. Exacto. Perder la vergüenza. Yo digo que me avergüenzo de estas chichis asquerosas. Ponle mucho para que no se me baje, porque son dos grabaciones. Vamos. No, ¿cómo ves? Tú me pones el polvito mágico. Ah, ese es un secretito, comadre. ¿Sí o no? Sí. Platícalos ese secreto. Y sobre todo para, para las comadres que, que tienen alopecia, es un polvito. Ese que me está poniendo, ¿qué te hace? Te da volumen. Te da volumen sin dejarte, eh, como el wet look que deja el, el hairspray. Ajá. Mira. Y donde dejes el, el cabello, ahí se queda. Con este. Pepe, me sacas una fotito. Deja, te voy a quedar. Mamá. Mamá, te voy a pasar. Ay, no. Ahorita me subes el bracero, porque, fíjense. Fíjense, entre más te las levantes, menos te ves chichona, ¿verdad? Fíjense la, la gran diferencia. Entre más las enseño. Sí, es menos chichona. Menos. Porque si las dejas caer, así te haces así con el estómago y te ves más. Ah, les voy a presentar a un señor que toma fotos a señoras en calzones. Ese señor que se ve ahí al fondo es nuestro director, Pepe Vázquez. No tiene de hobby. Los fines de semana siempre me lo encuentro en sus redes sociales, tomar fotos. Realmente las toma modelos, pero yo para molestarlo digo que anda tomando fotos. Otras señoras en calzones. Así que si usted lo ve en la calle, Comares, corra. Porque. Cuérese. Cuérese. Ay, qué feo. Ya velo. A ver, Pepe, velo. La gente te está viendo. Está viendo la gente. Véjame a México. Véjame a México. Véjame a ti, güey. Ay, estamos aquí tratando de casar a Pepe con nuestra productora. Así que para que su familia lo vea, ¿quién va a ser el futuro papá? Tu futuro papá toma fotos de señoras en calzones los fines de semana. Ya me están aquí deseando caras. Comares, bueno, este fue el look. Ahorita nada más jálame el brasier, mi amor, para que me levantes las... Acá. Qué increíble, ¿no? Y fíjense que yo andaba alrevesada. Ay, no tanto, tanto, sí. Yo pensaba... Hasta acá. Hasta acá. Se vean como enquinas. Sí, exacto. Pero fíjense, Comares, que sí. Vean como, al ya levantarlas, ya me da más espacio en el talle. Y ya me puedo ver un poquito más delgada. Bueno, pues esto fue. Gracias. ¿Les gustó? Sí. Estuve en aquí. Sí, claro que yo.